Bueno pues dentro de tantos mitotes dentro de la familia Rivera queremos compartirles algo muy 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 fuerte un mensaje claro que le manda el señor Juan Rivera a Lupillo Rivera debido a que ya más de muchísimos meses desde el mes de noviembre cuando estuvieron trabajando haciendo algunos eventos para alguna gente que trabajan en el campo y pues después de este proyecto al parecer las cosas cambiaron dentro de la familia y creo que hay un distanciamiento muy grande entre Juan Rivera y Lupillo Rivera así que los dejamos con el mensaje muy claro que Juan Rivera le manda a Lupillo Yo intenté hacer el mejor trabajo posible para mi carnal lo hice con todo mi afán y se me hace gacho que desde noviembre que lo ando buscando para sentarme y revisar todo bien no pueda al final de cuentas tarde que temprano nos vamos a ver y las cosas mientras no se den esa junta se van a ir empeorando y si mi carnal no se quiere juntar conmigo no hay bronca no hay ningún rollo solo carnal deja por favor de uno aventar indirectas uno dos no le hables a mi mamá tienes 50 años carnal yo tengo 43 márcame a mí no le hables a mi papá no le hables al pastor háblame a mí yo soy el que estoy buscando no mi mamá ni mi papá ni mi hermano las cosas se arreglan hablando y mientras no se arreglan las cosas la neta voy a seguir con este coraje ¿por qué? porque no se me hace justo de que se haya sacrificado tanto tiempo y se haya hecho tanta cosa que yo creo que no salió bien y que nomás no quiero darle la cara se me hace gacho